¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Volvemos aquí una vez más con Aprende con Spanish Pixel, que ya hacía tiempo que no subíamos ningún episodio, y esta vez va a ser un sistema numérico. Como en los contadores hay dos tipos de sistema numérico, haremos el 1 y el 2, que son de momento los únicos que sabemos y los que hay. Hay algunas variaciones de estos, pero más o menos son los más internacionales. Y bueno, solo quería dar la bienvenida a todos los no suscriptores que tenemos, que la verdad nuestro canal ha hecho un subidón bastante grande. Ya tenemos 60 suscriptores o así. Y bueno, nada más, vamos a empezar. Vamos a empezar presentando los dos sistemas numéricos que hay y los que vamos a enseñar. Este es el que voy a enseñar hoy. Es un sistema numérico bastante grande. Como podéis ver, tiene tres partes diferentes y ese de ahí es el que enseñaré en el próximo Aprende con Spanish Pixel. Y os preguntaréis, ¿por qué hacer este, que ocupa como 5DS, cuando puedes hacer este que es más pequeño? Pues el motivo es porque este aquí es reiniciable, o sea, es reseteable. Se puede reiniciar. Si tú estás en el número 6, apretas un botón y se reinicia. En cambio este no. Si estás en el número 6 y quieres volverlo a 0, tienes que dar toda la vuelta, 7, 8, 9 y luego 0. Esas son las dos diferencias de los dos contadores. Voy a enseñaros este. Veis aquí hay el botón. Va de cuenta de uno en uno. Dos. Y si por ejemplo llegamos al 5, un minijuego, llegamos al 5 y el tío pierde, el que está jugando, pierde o quiere reiniciar lo que sea. Se vea este botón. Y se vuelve al 0. Este de aquí, más compacto, como veis. Si queréis hacer un juego pequeño o tenéis un espacio muy reducido y queréis poner un contador, poner este, pero hay la pega de que no es reseteable. Si queréis volverlo a 0, tendríais que hacer 4, 5, 6, hasta 9 y luego ya el siguiente sería 0. Pues bueno, hoy vamos a tratar este de aquí. Este contador se basa en un sistema numérico de 7 segmentos. Como veis, hay 7 salidas, 1, 2, 3, 4, 7, que cada salida es un segmento. Una unidad de memoria y un contador tipo 2. Que como veis, aquí es un contador, veis, que ya lo explicamos. Quien no sepa lo que es un contador o no sepa hacerlo. Que antes mire el tutorial del contador número 2. Porque este es el que cuando ponías la segunda salida se eliminaba la primera. Si os acordáis. Y bueno, yo solamente voy a explicar cómo funciona la unidad de memoria. Cómo colocar cada repetidor y ya simplemente vosotros lo que tenéis que hacer es colocar las salidas de esta forma, separados por un cubo así. Cómo construir la unidad de memoria y al contador lo vamos a añadir. Ya no hace falta que lo haga porque ya sabéis cómo se construye. Simplemente hacéis un contador así. Que cada salida venga aquí. Que esto ya explicaré por qué es así y todo. Es solo para avisaros que esto no voy a explicar. Solo voy a explicar la unidad de memoria. Porque esto ya lo hemos explicado. Es un contador, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por hacer con las lámparas de redstone. Estos son lámparas de redstone. Lo único que pasa es que estoy usando otra textura, ¿vale? Es la del Codecrafted. Ya os lo dejo en la descripción si queréis. Me gusta cómo son las lámparas de textura. Por eso las estoy usando. Esto es un sistema numérico. O sea, sería la distribución de las lámparas para hacer el sistema numérico. Aquí, en esto que veis, se pueden hacer todos los números. El 1 sería estas. El 2 sería así. El 3 sería así. 4, 5. En esto que veis aquí se pueden hacer todos los números. ¿Y por qué es de 7 segmentos? Porque aquí tenemos 1, 2, 3. El del medio 4. Este 5, 6 y 7. Se dividen lámparas de 3. Si no habéis entendido, voy a hacer aquí 1. Este también se puede hacer. Pero yo prefiero hacer este porque se ve más así como moderno. Pero ese también, ¿vale? Es más grande, como veis. Porque lo estoy haciendo de 3. Si lo hago de 2, saldrá más pequeño. Aquí se van a ver bien los 7 segmentos. ¿Veis? Esto es lo mismo que esto, pero como veis, esto queda mucho más moderno. Es así más... Queda mejor que poner esto así, que queda muy rústico. Aquí, al menos en este, se ven bien los segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues estos segmentos están puestos aquí, de esta forma. Luego que hay algunos que se solapan entre ellos. Por ejemplo, esto es uno y aquí hay otro. Y esta lámpara coincide en los dos. Pero esto no es ningún tipo de problema a la hora de construir el sistema. Ahora vamos a hacer las salidas. Cada salida tiene que activar un segmento. Por lo tanto, va a haber 7 salidas. Aquí vamos a poner un repetidor. Este repetidor va a encender esta lámpara de redstone. Y esta lámpara va a encender esta y esta. O sea que ya tenemos uno. Luego necesitamos este de aquí. Pues, ningún problema. Ya vamos a hacer el del otro lado también. Este repetidor da poder a esta lámpara. Que da esta y da esta. Ya tenemos 3 segmentos hechos. Ahora falta el de abajo. Este va a activar los segmentos de en medio. Los laterales de aquí. Va a activar estos y estos. Y el de abajo del todo. Y esto es las 7 salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada salida. Os lo voy a mostrar ahora. Para que lo entendáis bien. Va a activar un segmento. ¿Ves? Aquí tenemos un segmento. Otro segmento. Otro y así todos. Y para, digamos, hacer los números. Lo que se tiene que hacer es jugar con los segmentos. Por ejemplo, vamos a hacer el 1. El 1, ¿qué segmentos necesitamos? Este de aquí. Lo encendemos. Y el de abajo. No puedo poner aquí una antorcha porque va a negar esta. La voy a poner aquí. Ya tenemos el 1. ¿Qué queremos hacer el 2? Pues encenderíamos este segmento. Este de aquí. Este. Este. Y este. Ya tendríamos el 2 hecho. El 5 sería el 2 por el revés. Y así, jugando con los segmentos. Es como vamos a hacer un sistema numérico. Del 0 al 9. Ahora simplemente lo que voy a hacer es. Coger. Y cada salida la voy a poner como. Está ahí. Separada. Así. De un cubo de separación entre cada fila. Esto lo voy a pausar. Es muy fácil. Si no sale a descargar. Ya pondré. Este mapa para que lo descarguéis y lo miréis. Pero ya digo que no tiene que tener ninguna dificultad separar esto. Es muy sencillo. Bueno y listo. Aquí están ya puestos. Cada segmento separado. Nos tiene que salir 7. Y separados por un cubo. ¿Por qué por un cubo? Bueno pues porque si no están separados por un cubo. La resta coincidiría. Pero podéis separar por ejemplo si queréis por 2. El único problema es que os va a ocupar más. Más de anchura. Como queráis. Si lo veis más claro con 2. Pues 2. Pero yo recomiendo 1. Bueno pues. Una vez hecho esto. Entramos ya en la parte. Donde vamos a hacer la unidad de memoria. Os voy a explicar como funciona. Que parece que sea así. Una cosa muy difícil. Pero en realidad es una cosa muy sencilla. Voy a coger lana y lo primero que tenemos que hacer es expandir esto. ¿Vale? Así. Hacerlo muy largo. Luego si sobra ya lo cortaréis. Expandimos todos hacia una distancia así. Como la que acabo de hacer. Porque por aquí vendrá redstone. Y bueno. Ya está. Los dos hacéis esto. Lo he cortado para que no ocupara mucho tiempo de vídeo inútil. Porque simplemente por el cubo si redstone encima. Bien. Hecho esto empezamos con las unidades de memoria. Una unidad de memoria es un conjunto de características digamos. Que se guardan. Vale más o menos una definición así un poco cutre. Pero para que entendáis. Es decir. Si yo pongo una raya aquí. Esto es una unidad de memoria. Estaréis pensando. No entiendo nada. Pero más adelante vais a entender por qué. Si pongo dos son dos unidades de memoria. Tres, tres y así. Si nosotros queremos hacer un sistema numérico del cero al nueve. Son diez dígitos contando el cero. Cero, uno, tres, cuatro hasta el nueve. Por lo tanto. Tendremos que poner diez unidades de memoria. Cada unidad de memoria guardará un número. Una guardará el cinco. Otra guardará el tres. Otra al dos. Así. Por lo tanto lo que hay que hacer ahora. Es hacer tantas rayas así. Que sean unidades de memoria. Como dígitos queréis hacer. Si vosotros queréis hacer un sistema numérico del cero al cinco. Solo tendréis que hacer seis unidades de memoria. Si queréis hacer un sistema numérico del cero al tres. Cuatro unidades de memoria. Pero como queremos hacer el cero al nueve. Haremos diez unidades de memoria. Y eso también lo voy a cortar. Porque simplemente poner líneas azules así. Perpendicular a la verde. Y redstone por encima también. Y listo. Ya como veis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez líneas de lana azul. O unidades de memoria. Vale. Ahora vamos a empezar a jugar con los segmentos. Y las unidades de memoria. Y lo que vamos a necesitar son antorchas. Vale. Para que lo entendáis. Yo voy a asignar a cada línea un número. Lo más lógico es hacerlo por orden. Si hacéis nueve, siete, ocho, uno. Va a ser un lío. Por lo tanto, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Esta es la unidad de memoria que guarda el número cero. ¿Cómo se hace el número cero? Jugando con los segmentos. Vale. Pues. Para hacer el cero es esto. Por lo tanto, se necesitan todos los segmentos encendidos. Menos este. El del medio. Localizamos cuál es el del medio. Este de aquí. Por lo tanto, vamos a poner antorchas en todos. Menos en el segmento que es el medio. Y. Tachán. Tenemos el cero hecho. Esta línea guarda el número cero. Ahora ponemos una antorcha aquí. Para que negue estas antorchas. Y esté todo apagado. El uno. Con qué segmentos hay que jugar, hay que encender para que se forme el uno. Este y este. Que son estos dos de aquí. Antorcha aquí. Antorcha aquí. Ya tenemos el uno hecho. Negamos. Y listo. Y es así. Como se va. Haciendo todo el sistema numérico. Si por ejemplo. Queremos encender el cero. Le damos aquí. Negamos esa antorcha. La redstone se apaga. Enciende las antorchas. Cero. Ahora queremos activar el uno. Perdón. Le damos aquí. Es que el lag. Vale. Ahora. El lag hace que pase eso con las palancas. ¿Veis? Como veis. Así es como seguiría haciendo el sistema. Voy a hacer el dos ahora. Para que lo veáis. El dos es un poco más complicado. Necesitamos el segmento de arriba. El de la derecha. El del medio. Este y este. Los niños que necesitamos son este. Y este de aquí. Localizamos. Este es este. Vamos a ver antorcha aquí. Y antorcha aquí. Para señalar que este no hay que encenderlo. Y otro que no necesitamos tampoco. Es el de este de abajo aquí. Que es este de aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Este tampoco hay que encenderlo. Y a los que sobran. Si hay que activarlos. ¿Lo veis? El dos ya está hecho. Y así iríamos haciendo todos hasta el número nueve. Y yo lo voy a cortar. Porque esto es paciencia. Voy a ir poniendo antorchas. Y lo más probable es que la primera vez os equivocáis. Hagáis el tres al revés. El cuatro así. Que esto a mí también me pasó la primera vez que lo hice. No pasa nada. Se quitan las antorchas. Se vuelve. O también puede pasar como me pasó a mí una vez que está haciendo una. Que me salte un número. Entonces hay que volverlo a hacer todo. Que esto jode bastante. Bueno. Lo corto. Acabo de colocar todas las antorchas. Y enseguida volvemos. Bien. Y como aquí veis. Acabo de acabar ya todo. La unidad de memoria. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos los números. Puedes comprobar. Por ejemplo. 2, 3, 4, 5, 6. Yo que sé. El 6 mismo. Colocamos y está el 6. Luego por ejemplo el 9 que es el último. Y como veis. Esto es una cosa que me he dejado. Os preguntaréis por qué pasa esto. Pues porque no llega al poder. Suerte que me ha pasado. Porque si no me hubiera olvidado de explicarlo. Y simplemente lo que hay que hacer es. Poner repetidores. Aquí. Una cosa importante. Que si no me llega a pasar. No os la hubiera podido explicar. Bueno. Este no está encendido. Porque el 9 no utiliza este. Como veis. 9. Y estaría ya acabado el sistema numérico. El sistema numérico en sí está acabado. Cada unidad de memoria. Representa un número. Pero si vosotros lo queréis convertir. En un sistema como ese. El de pulsar un botón y que va haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que hay que hacer. Es añadir. Un contador tipo número 2. Como ya he dicho antes. Yo no lo voy a hacer. Os lo voy a enseñar aquí. Pero sí que tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Aquí empieza el contador. Como veis. Este es el botón que le dábamos para reiniciar. Había la antorcha con el repetidor y aquí empezaba la arena. ¿Por qué hay esto aquí? ¿Por qué hay esto aquí? Pues porque el número 0 es un número predeterminado. Quiere decir que cuando se resetea el contador queremos que aparezca el 0. Si nosotros pusiéramos aquí arena y pusiéramos como el 0, el 0 lo pusiéramos como cualquier número de estos con arena al reiniciar, esto estaría apagado todo. Si vosotros lo queréis así, perfecto. Pero si vosotros lo que queréis es que al reiniciar el contador aparezca el 0 como un número predeterminado, hay que poner que cuando reinicieis siempre esté encendido el 0. En cambio, cuando le deis al contador, como veis aquí está el limitador de pulso, que lo he alargado hasta aquí. Cuando le deis, el contador se va a activar, como veis ha subido 1 de arena y como es del tipo número 2, eliminará el anterior que es el 0. Y al reiniciar, como ya he mostrado antes, el 0 va a quedar como número predeterminado, como el número que sale cuando está el contador reseteado. Esto es un pequeño detalle, si queréis, como ya he dicho, si queréis que al reiniciar se apague todo, pues simplemente no pongáis esto. Pero si lo que queréis es que sea predeterminado, pues lo ponéis. Y bueno, aquí se acaba el tutorial del contador tipo número 1. No he hecho el contador porque, como ya he dicho, lo hemos explicado y no creo que tengáis dudas porque simplemente colocarlo aquí y ahí conectarlo. Pero vamos, si muchos os cuesta o lo que sea, ya haré un vídeo extra poniéndolo porque es una tontería, porque es muy fácil y no tenéis que tener ningún tipo de problema. Y bueno, esto es el contador tipo número 1 y en el próximo Prende con Spice Pixel voy a enseñar este. Este sí que es bastante más complicado porque la unidad de memoria es esto de aquí. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles y esto ya se explicará en el próximo. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, comentarios. Si queréis ver un uso práctico de esto, iros al minijuego, bueno, más bien dicho construcción, vending machine. La máquina es expendedora con la cara de un cerdo. Ahí podéis ver un contador de este. Y como ya he dicho, si tenéis alguna duda específica, comentarios. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si aún no lo estáis para poder disfrutar de muchos minijugos y tutoriales. ¡Nos vemos!